Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil. Hola, 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 hola chicos y bienvenidos nuevamente a un programa más de A lo Crazy y Selo por Frecuencia Usil. Estamos en electro, me siento, me gustaba la canción, así que la tuve que poner. Chicos, esta es una nueva temporada de A lo Crazy y también de Frecuencia Usil. Hemos vuelto siempre recargados también, pero con un poco de frío siempre. Ay, me estoy congelando. Bueno, igual me encanta el invierno, pero siempre me congelo. No importa. Así que chicos, bienvenidos a A lo Crazy. Sí, sí, mi nombre es Diana Hurtado. Mi nombre es Rosita Hurtado. Y seguimos con más de las locuras, se puede decir. Entonces, comenzamos con el primer tema de esta temporada, que hemos querido hacer un tema entretenido y también un tema que todos ustedes conocen y que siempre han estado en contacto con estos queridos personajes de quienes vamos a hablar, ¿no? Estos personajes son peculiares porque también, además de ser una familia, tienen características que los distinguen de los demás personajes animados. Todos ustedes han visto esta serie. Esta serie es muy, muy conocida. Lo pasan en ciertos canales, en ciertas plataformas. Y el día de hoy vamos a tratar sobre Los Simpsons. Exacto. La familia querida por todas las personas alrededor del mundo es Los Simpsons. Hermana, yo te cuento que yo... Desapareces. Es que lo que pasa es que Nioh y Esa se desaparecen. Los Simpsons tienen una larga historia. Es por eso que queremos manifestarles sobre la historia y algunas curiosidades que quizás tú y yo y la audiencia no sabían. Exacto. Entonces, comencemos con un poco de la historia de Los Simpsons. ¿Quién fue su creador? ¿En qué se basó? Entre otros temas importantes a tocar. Comencemos. La famosa serie animada Los Simpsons, conocida a nivel mundial, fue creada por el caricaturista Matt Groen para Fox Broadcasting Company y ha sido emitida en la mayoría de países del mundo. Exacto. Su gran éxito, hermana, se debe a la serie de cortometrajes que se presentaron en el show de Tracy Ullman el 19 de abril de 1987 para recargar Imagínense cuantos años han pasado. Uf, un montón. Tras ver el éxito en la audiencia, la animación pasó a tener un espacio de media hora en la franja de máxima audiencia. Sí, porque antes era un show, ellos tenían un espacio de uno a dos minutos. Ahora ya había crecido y eran de 30 minutos dentro para poder abarcar todas las personas, para que todas las personas puedan ver un poco y para que sea mayor contenido de ellos. Como que impactó en la audiencia. Claro, le impactó, les gustó y entonces quisieron seguir viendo más contenidos, más historias, más capítulos, más episodios. Entonces, se quedó Los Simpsons. Desde el debut en televisión hasta hoy, se han conocido más de 600 episodios. Como si fuera poco, ha recibido, hermano, escucha, 33 premios M, 32 premios Annie y su propia estrella de la fama en Hollywood. Imagínate, Los Simpsons están en todos lados, así como se menciona. Exactamente, ha sido traducido a más de 10 idiomas, español, su idioma es inglés, francés, español, árabe, portugués, alemán, japonés, coreano, entre otros idiomas. O sea, Los Simpsons han recorrido realmente, como se menciona, el mundo entero. Imagínate, y tanto ha sido la audiencia que todas las personas como que, a pesar de los años que pasan, sigue siendo el boom. Exacto, yo creo que es por la misma nostalgia desde pequeños que han crecido con esa serie. Algunos otros que no han nacido cuando se creó, pero que han crecido. Ni bien nacieron, vieron esa serie, es una nostalgia que nos genera a nosotros ver esa serie. Porque hemos visto su transformación, tanto de los personajes, que antes eran de cierta manera, a lo que son ahora, ¿no? También hemos visto la transformación que cada personaje ha tenido, y los episodios como han ido creciendo. Entonces ha habido todo un cambio que se ha adecuado al espectador del día de hoy y que aún sigue prevaleciendo. Porque Los Simpsons, imagínate, desde el 87 hasta el 2021, siguen siendo un personaje icónico que muchas personas conocen, hasta que niños conocen. Entonces yo creo que han hecho un buen trabajo. Te imaginarán la postproducción, o sea, la producción de... Claro, es un equipo muy completo para ser desde la caracterización del personaje, que ha ido variando, después hasta el guionista. ¡Wow! A mí me encanta, me encanta ver todo eso. Y además es importante decir que el creador de Los Simpsons, que es Matt Cronin, se basó en su misma familia para poder crear estos personajes, ¿no? Él mismo vio que más o menos el ambiente familiar con sus conflictos, una familia más o menos disfuncional, podría crear de repente un enganche para la audiencia y hacer que se quedaran. Y funcionó, de verdad, funcionó. Imagínate, es como que... Me has inspirado a mi hermana para hacer una serie. Yo creo que va a tener buen... Así es como si él hubiese dicho ya mamá. Mamá, papá, todos van a ser parte de mi serie de alguna u otra manera. Sus nombres, Patty, March. Es un nombre de pila, ¿no? Sus nombres, sus sobrenombres. Bra, este... Bar, Maggie. Entonces van a ser parte de mi serie. O sea, qué interesante, ¿no? Claro, la serie es también, por lo que he leído y por lo que más adelante vamos a comentar, la serie también forma parte de su vida, del propio creador, ¿no? Claro, o sea, exacto. Él basó la serie en su familia, se podría decir. Guaque. Qué tal conexión. Qué tal conexión, imagínate. Mamá, gracias por hacerme famoso. Papá, imagínate. Bueno, entonces, en la segunda parte venimos con más datos curiosos acerca de los Simpsons. ¿Cuál es el nombre completo de Milhouse? ¿Por qué Lisa es vegetariana? ¿Y por qué los Simpsons son amarillos? ¿Tienen algún problema hepático? ¿Qué rayos pasó ahí? Pero vamos viendo eso en la parte número 2 de Allo Crazy con algunos datos curiosos que quizás te has preguntado de los Simpsons. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Hola, 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 hola chicos y bienvenidos nuevamente a Halo Crisis. Hola, por frecuencia UCIL, parte número 2. A mí me encanta esa canción, por eso la tengo que poner. A mí me gusta. A todas las canciones que mi hermana está escuchando, me llama mucha atención. Es que a mí me recomienda, fue la aplicación que estoy utilizando. Me recomienda, entonces yo tengo que hacerle caso a la aplicación, porque me gusta probar y escuchar cosas distintas. Entonces, seguimos con el tema del día de que son los Simpsons, la familia querida por todos, querida, incomprendida, no sé. Yo creo que todos tenemos cierto precio por la familia amarilla. Exacto. Exacto. Ahora vamos a comentarles sobre algunas curiosidades que quizás sabías, que quizás no sabías y que te has preguntado por toda tu vida sin siquiera darle. O sea, yo creo que siempre nos hemos preguntado esto, pero de repente no lo hemos buscado y entonces siempre se nos ha quedado la duda. Y a veces son preguntas tan obvias que tampoco se da la respuesta. Entonces comenzamos con que, ¿por qué los Simpsons son amarillos? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca me he preguntado, ¿sabías? ¿Por qué son amarillos? ¿Por qué? No lo entiendo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de qué. Los Simpsons son amarillos porque el mismo creador de la serie quería que fuera diferente, ¿no? O sea, no es que tengan, como ya mencioné, un problema hepático, un problema al hígado, no es que tengan nada, sino que es una estrategia de marketing que Matt utilizó y que les funcionó bien porque ahora nosotros nos identificamos, o sea, identificamos y bien vemos un personaje amarillo, o son los Minions o son los Simpsons. Así que, pero ya está en nuestro cerebrito, está como un chip. Ellos son los personajes, los Simpsons que ya conocemos, o sea, que se nos ha quedado en el ojo, ha entrado por nuestra visión y se nos ha quedado en el cerebro. Así que, este, así es porque ahora los hechos son amarillos, un amarillo bien chillón. Antes era un amarillo no tan chillón, sino medio, medio este pastel por ahí. Pero conforme he ido cambiando de personaje, yo creo que el amarillo se ha incentivado más. Y entonces, este, se te queda la cabeza y lo reconoces. Y buena estrategia de marketing tuvo Matt. Tengo que reconocer eso. Seguimos con la segunda curiosidad. ¿Que dos personajes tienen cinco dedos? Todos los personajes que aparecen en la serie cuentan con cuatro dedos. Si tú no lo sabías, pues el día de hoy te enteraste. Ahora, fíjate, cuando veas los Simpsons, fíjate que dice uno, dos, cuatro, cinco. Exacto, qué curioso. Entonces, algo a lo que ya estamos acostumbrados desde hace ya varios años. Desde hace varios años, ya los Simpsons están muy presentes en las plataformas como también en los medios de comunicación. Sin embargo, cada vez que aparece Dios o Jesucristo en los Simpsons, podrás tú darte cuenta que tienen todos los dedos. Dalo, cinco. ¿Y por qué? Hay quien dice que es una muestra de respeto de Matt Groening al considerar que solo Dios es perfecto. Sin embargo, en el primer capítulo en el que el creador aparece en la serie de los Simpsons, se puede ver que Dios con solo cuatro dedos en la escena final del capítulo. Podría ser una equivocación. Exacto. Quizás como primer capítulo de repente se confundieron y le mocharon un dedito. Uno nunca sabe, ¿no? Otra cosita que te has preguntado de repente, pobrecito el autor que ha tenido que romperse el cráneo para poder crear los apellidos de sus personajes o qué gran imaginación tiene. Eso es más fácil de lo que tú has creído. Matt Groening, cuando empezó a crear sus personajes dentro de la serie, decidió que se iba a dar un paseo por su ciudad natal de Portland, Oregon. Y se le vino, se iluminó. Se iluminó, exacto. Y fue recopilando algunos de... O sea, iba pasando por las calles y fue recopilando algunos hombres de las calles. Y dijo, estos van a ser los apellidos. Estos van a ser los apellidos. Y entonces salieron como Flanders, Garnet, Kimby, Terry Wheeler y Barnes. Esas son calles que existen en la actualidad. Es un buen ejercicio, chicos, si quieren crear una serie. Y tienen muchas personas que si no quieren romperse la cabeza, pueden ponerle la calle donde viven, ¿no? Los heraldos. Heraldo, restauración, encalada. Lo que ustedes quieran. Me gusta, me gusta tu idea. La inspiración. La inspiración. Exacto. Todas estas curiosidades, como hemos dicho, no lo sabían, o quizás sí lo sabían, o le daban flojera a investigar, pero ya lo tienes. Claro, o hasta ni siquiera se lo habían preguntado. Simplemente lo aceptaban porque ya existían, porque existían. Entonces, ahora sabemos realmente a partir de cuándo se dio esta serie tan, tan conocida, ¿no? ¿Cómo fue que el creador consiguió estos nombres, estos apellidos, estos personajes, el color? Exacto. En realidad, como antes me suene, Omer, March, Lisa, Maggie, Pat, son los nombres de pila, de sus papás, de sus hermanos, de sus tíos. Eso ha sido parte también de la ayuda de la familia, el poder familiar, ¿no? El poder familiar. ¿Y cómo se llama en realidad Milhouse? Para que tú lo sepas. Milhouse se llama Milhouse Mussolini Van Houten. Su primer nombre viene del presidente estadounidense Richard Nixon. Su segundo nombre viene del fascista italiano Benito Mussolini. Y posiblemente debido a que la abuela de Milhouse es italiana, aunque el apellido Van Houten parece ser holandés. Imagínense, los cíos son personajes bien construidos, algunos son italianos, y otros parecen tener ascendencia holandesa, pero es interesante. Y un dato que me ha impactado, cuéntale. Nos ha impactado. Es que los Simpsons tiene para rato, señores. No va a detenerte. El éxito de la serie es tan descomunal que la cadena Fox, la cadena Fox muy conocida, no dudó en adquirir los derechos de emisión hasta ya me escucha, 2082. O sea, nuestra vejez. O sea, yo en mi vejez conozco a los Simpsons. Guau. Es decir que hasta de aquí 68 años. Más de 68 años. Más de 68 años. Guau. Que la cadena de televisión va a poseer la sede de los Simpsons. Y imagínense, pueden ser hasta los creadores, sus sucesores, van a seguir haciendo lo que es los Simpsons, porque ya ellos no creo que vivan 200 y tanto años. Bueno, no los quiero matar ni nada, pero de verdad, 2082. Jesús, Dios. Se quedé viva viendo los Simpsons. Ni idea. Pero bueno, espero que... Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Igual iremos viendo muchas cositas dentro de lo que queda del año y lo que queda también del año universitario. Así que nos vemos con nosotros para un próximo capítulo más de Allo Crazy, solo por frecuencia hostil. Nos vemos para la próxima semana, el próximo viernes. Así que adiós, cuídense todos, chicos, y abríguense, y abríguense por el sitio. Y tengan un buen fin de semana. Somos Comunicación. Somos Innovación. Somos Entretenimiento. Somos Pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil.